Las menciones del carnaval de las promesas, pero antes queríamos desearle felicitaciones a todas las categorías y a todos los conjuntos, porque este es su carnaval, no es el carnaval de más nadie que de las niñas, niños y adolescentes. Despedirnos, decirles que nos vamos a encontrar en la etapa de las devoluciones, que los y las invitamos y que es importante que vengan para seguir construyendo. Bueno, dicho estas palabras, vamos a leer las menciones, si digo algún apellido mal, sepan disculpar, porque bueno, puede llegar a suceder. Empezamos con las menciones del carnaval de las promesas para las comparsas. Interpretación y juego escénico, mención directa para Magia Candombe, propuesta corporal, Magia Candombe, Ojana, Cosme y Damián. Propuesta visual, Magia Candombe, Ojana, Cosme y Damián. Construcción del personaje en la danza Gramilla, Magia Candombe. Destaque a la tradición, cadencia y musicalidad del cuerpo de baile, Ojana, Cosme y Damián. Componente representativo, representativa o representative de la categoría es para Pilar Rodríguez de Magia Candombe. Creación e interpretación actoral, Benjamín Guarnieri, Magia Candombe. Destaque y evolución en la creación de un personaje tradicional, Julieta Grafina, Magia Candombe. Destreza colectiva, Escoberos, Cosme y Damián, Ojana. Interpretación vocal, Ojana, Omaira Rodríguez, Joan Silvera, Candela Zapata, Benjamín Fernández, Merlina Baraldo, Martina Baraldo, Nayara Silvera. Espíritu de la categoría, Magia Candombe. Poética corporal, cadencia, interpretación, alegría, proyección y estilización escénica, Cintia Pintos, Magia Candombe, Kiara Yelen Ferreira y Kevin Javier García, Magia Candombe, Micaela Neves, Cosme y Damián, Kevin Gómez, Magia Candombe, Omaira Rodríguez, Ojana, Nayara Silvera, Ojana. Cuerda de tambores, Magia Candombe, Ojana, Cosme y Damián. Cuadro, Luchando por la Igualdad, Magia Candombe, Inclusión, Ojana, Resistencia, Cosme y Damián. Reivindicación de la categoría es para la cuerda de tambores femenina de Ojana. Continuamos con las menciones de la categoría Murgas. Propuesta sonora y musical, la azafada, la descocada, mano a mano, los pepinitos. Interpretación y juego escénico, los pepinitos, la descocada, mano a mano. Propuesta corporal, mano a mano, la descocada, los pepinitos. Propuesta visual, mano a mano, la descocada, los pepinitos. Componente representativa de la categoría, Julieta Franco, la azafada, Alex Burguenio, los pepinitos. Espíritu de la categoría, Martina... Ay, el apellido. Eso que dijo Luz. Santino Alem, Bautista Curbelo, los pepinitos. Cuple, despegue fallido, mano a mano, esencia y cambio, la azafada, esencia murguera, la azafada, deseos, la descocada, historia no binaria, los pepinitos. Cuple, destacado, la muerte, la descocada. Batería de Murga, mano a mano, la azafada, los pepinitos, la descocada. Cupletera, cupletero, cupletere, Mateo de Oliveira, mano a mano, Julieta Franco, la azafada, Santino Alem, los pepinitos. Directora, director. Renzo Barrientos, mano a mano, Salvador Castro, la azafada, Joaquín García, los pepinitos, Sol Morillas, la descocada. Coro de Murga, los pepinitos, la descocada. Coro femenino de Murga, para la descocada. Interpretación vocal. Kiara Rodríguez, mano a mano, Analia González, mano a mano, Axel Morales, la azafada, Bruno Rocha, la azafada. Amaya Squiera, la descocada, Pedro Jolochín, Moraes, la azafada, Tiago Elizalde, los pepinitos, saludo, la descocada, los pepinitos, mano a mano. Canción final. Lucía Lista y Amadeo Luzardo, mano a mano, Sol Morillas y Amaya Squiera, la descocada, Julieta Franco y Hernán González, la azafada, Tiago Elizalde y Valentina Piba, los pepinitos. Retirada, la descocada, los pepinitos. Categoría humoristas. Propuesta sonora y musical, los chapitas. Interpretación y juego escénico, yoguis, los chapitas, los cachirulos. Propuesta corporal y danza, los chapitas, colibriquis. Propuesta visual, nomos, yoguis, los cachirulos. Componente representativo, representativa, representative de la categoría, Andrea González, los chapitas, Martina Pargas, los cachirulos, Bruno Montiel, herederos. Espíritu de la categoría, Manuel Perazo, descarados. Lautaro Costa, Uma López y Fiorella López, herederos. Delfina, Campis, Troum, los cachirulos. Originalidad y creatividad en el humor, cartas del uno, yoguis. Personaje catalina, los chapitas. Situación humorística, el sindicato, nomos. Monitoras carnaval de las promesas, frenesí. El censo, descarados. Berta Romaniza, colibriquis. Cortina musical, nomos. Coro de humoristas, los chapitas, yoguis, descarados. Interpretación vocal, Benjamín Fernández y Violeta da Silva, descarados. Santiago París, colibriquis. Victoria Silvera, los chapitas. Andrea González, los chapitas. Priscila de León, los cachirulos. Sol Bersani, colibriquis. Santiago Tejera, colibriquis. Creación e interpretación actoral. Zoe Rodríguez, Gwalter, los chapitas. Andrea González, Budibadi, los chapitas. Guillermo Silva, abuelo chamán, los cachirulos. Catalina Silvera, Jacinta, los cachirulos. Julieta Dorsey, Elvira, Alarcón, colibriquis. Mauricio Berazategui, nomos. Catalina Míguez, Guidaí, los cachirulos. Alisson Rivero, paz, los cachirulos. Abril Gómez, gallarda, frenesí. Katherine Machado, Mario, herederos. Iván Prigione, Luigi, herederos. Benjamín Pereira, sindicato nomos. Julieta, perdón. Lenguaje e interpretación corporal. Julieta Tejera, los chapitas. Juegos Olímpicos, yoguis. Franco Costa y Elías Hornos. Ryu y Ken, de herederos. Mauricio Berazategui, molesto del cine, nomos. Elenco de humoristas, los chapitas, nomos. Revista. Propuesta sonora y musical. Zafirus, los buscadores, Dulcinea. Interpretación y juego escénico. Dulcinea, Zafirus. Propuesta corporal y danza. Zafirus, Dulcinea. Propuesta visual. Zafirus, Dulcinea, Mandala. Componente representativo, representativa, representativa de la categoría. Matías Lago, Dulcinea, Camila Plachot, Mandala. Espíritu de la categoría. Agustina Correa, Anira Folco, Maia Martínez, Ema Lizalde, Martina Sánchez, Brenda Perdomo, los buscadores. Ámbar García y Delfina Martínez. San Raúno y San Raúno de Zafirus. Lo anterior pido disculpas que son las minotauras de los buscadores. Cuerpo de baile, interpretación coreográfica. Adrenalina, Dulcinea, Zafirus, Fénix. Labor destacada en baile. Axel Martínez, Adrenalina. Joaquina Fiore, Dulcinea. Eugenia Such, Adrenalina. Irina Arguello, Zafirus. Leandro Barros, House Kids. Luna Pascual, Zodíaco. Renzo Olid, Fénix. Interpretación vocal. Sebastián Sicao, Dulcinea. Romina Aguiar, Dulcinea. Zoe Arzaguet, Adrenalina. Tiago Irigoy, Adrenalina. Camila Plachot, Mandala. Valentina Sosa, House Kids. Pedro Caragiche, House Kids. Lucía Piazza, Los Buscadores. Santiago Gamboa, Zodíaco. Malena Vespa, Fénix. Laduica, Piña, Fénix. Coro de revista Dulcinea, House Kids, Mandala. Creación e interpretación actoral. Abril Martínez, Aradia Dulcinea. Kiara Abritos, Balsefon Dulcinea. Naini Marshall, Emilia Adrenalina. Emi Goiret, Homero Zodíaco. Agustina Martínez, Ada House, House Kids. Martina Fontes, Luz Mandala. Catalina Trujillo, Beatriz, Los Buscadores. Lian Mesa, Tencito, Zafirus. Allison Caballero, Madre Adrenalina. Trabajo en equipo actoral. Ariadna Pecapiedra y Abril Martínez, Abrael y Aradia Dulcinea. Lucía Piazza, Catalina Trujillo y Benjamín Betancur, Coplec, Beatriz y Tirso, Los Buscadores. Luna Pascual y Santiago Gamboa, asistente y director Zodíaco. Bianca Martínez, Agustina Martínez y Luciana Camacho, hadas de House Kids. Marcia Anunciato, Josefina Fontes y Camila Aranda, Moiras Zafirus. Cuadro de revista. Mariposas, Libres Dulcinea. Monte de los Susurros Zafirus. Salsa con Coco Mandala. Sobre mi tumba, House Kids. Cuando nadie me ve, Adrenalina. Coral, Mandala, Dulcinea. Técnica en danza, Adrenalina, Fénix. Elenco de revista, Zafirus Dulcinea Mandala. Continuamos con Parodistas. Propuesta sonora y musical, cero. Interpretación y juego escénico, cero. Bubis Bis, Celestinos. Propuesta corporal y danzas, Quijotes, Bubis Bis. Ejecución técnica coreográfica, Quijotes. Propuesta visual, Quijotes, Bubis Bis, cero. Componente representativo, representativa, representative de la categoría. Alexander Leites, Klaus, Milagros Muscarelli, cero. Federico Acosta, Bubis Bis. Interpretación vocal. Mauro Saldivia, Quijotes. Luciano Moreira, Quijotes. Julieta Macón, Quijotes. Ainara Noble, cero. Facundo Sosa, cero. Evangelina Rodríguez, Quijotes. Federico Libera, Índigos. Coro de parodistas, cero. Klaus Bubis Bis. Creación e interpretación actoral. Agustina Gerstein, Wibi, Wonkas. Ana Clara Rosa, Bobinska, Wonkas. Evangelina Rodríguez, Gabi, Quijotes. Ana Clara Ferreira, Reina Roja, Celestinos. Germán Ferreira, El Barbero Suinitud, Celestinos. Milagros Muscarelli, Agus, cero. Ainara Noble, Profe Hippie, cero. Federico Acosta, Gustavo, Bubis Bis. Clara Díaz, Gretchen, Bubis Bis. Lucas Acosta, El Gurú, Bubis Bis. Equipo actoral. Morena Julia y Ana Clara Fernández, madre y padre de Wonkas. Emilia Salvia, Belén Correa, Fiorella Sanzo. Trío de Pitucas, Wonkas. Candelaria Meizoso y Martina Correa. Sheriff Klaus, Benjamín de León, Luana Melcom, Thiago Alberro, Rocío Suánez y Tadeo Graña. Exploradores, exploradoras de Quijotes. Brian Falcon y Sofía Díaz, madre y May, Wizard. Morena Ferreira y Diego Varela, emperatriz y emperador, Sabritos. Martina Bianchi y Alma Rivero, ladronas, Sabritos. Ana Clara Ferreira y Valentino Calcaño. Reina Roja y J de Corazones, Celestinos. Valentina Pérez y Germán Ferreira. Yulimir y El Barbero, Celestinos. Martina Dorado, Julián Pérez, Naila Echeverría, Milagros Muscarelli. Madre, padre, hermana y Agus Cero. Luciano Sinola, Seamara Silva y Bianca Villar. Pedro Pan, Julia y Clarita Cero. Ignacio Rodríguez y Julieta Rodríguez. Randall y Maestra Finster. Espíritu de la Categoría es para Los Dedos de Claus, Zoe de los Santos, Manuela Vasconcelos, Joan Claro, Emma Feijó, Clara Veárez. Y para las ratitas de Sabritos, Bastián, te debo el apellido, Bastián, te pido disculpas. Emma Yáñez, Emiliano Bernardes, Tiana Macuca, Camilo Bianchi, Joaquina Sosa. Presentación de parodistas. Celestinos, Quijotes, Bubisbis, Cero. Elenco de parodistas, Bubisbis. Menciones generales del carnaval. Revelación del carnaval, Germán Ferreira, Celestinos. Espectáculo representativo de las promesas es para Los Pepinitos. Apertura sensible, Coral Claus, Aparecer frente a un espejo, Sabritos, Hay que saber mirar, Cero. Historia no binaria, Los Pepinitos, El Chico del Piso 9, Colibriquis, Cambia Todo, Bubisbis. Labor actoral del carnaval, Federico Acosta, Bubisbis. Labor interpretativa vocal del carnaval, Julieta Franco, La Zafada. Lenguaje e interpretación corporal del carnaval, Micaela Neves, Cosme y Damián. Propuesta sonora y musical del carnaval, Los Pepinitos, Cero, Cuerda de Tambores, Cosme y Damián. Interpretación y juego escénico del carnaval, Dulcinea, Bubisbis, Los Chapitas, Los Pepinitos. Propuesta corporal y danzas del carnaval, Dulcinea. Coro del carnaval, Los Pepinitos, Cero, Quijotes. Propuesta visual del carnaval, Dulcinea. Elenco del carnaval de las promesas, Cero. Les deseamos que tengan una hermosa entrega de premios y recuerden que es su carnaval de las promesas, no del mundo adulto. Nos vemos a la devolución y feliz carnaval. Gracias. 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 Gracias.